10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo en dos minutos. El órgano más grande del cuerpo es la piel. Los pelos de la nariz se llaman vibrisas. Estos son parte del sistema inmune. La sangre es el único tejido líquido de nuestro cuerpo. Hay una conexión entre oídos y la faringe. Se llaman trompas de eustaquio. Por eso cuando nos enfermamos, también se inflaman e infectan los oídos. Y por eso si nos tapamos la nariz y boca e intentamos soplar, se nos tapan los oídos. La célula más grande del ser humano es el óvulo. Y la más pequeña es el espermatozoide. En el sistema circulatorio, todo el cuerpo se irriga durante la sístole del corazón, mientras el corazón se irriga a sí mismo durante la diástole. La cara tiene aproximadamente 60 músculos por la gran cantidad de expresiones y funciones que tiene. Si pudiéramos encontrar una manera de que los telómeros de los cromosomas no se degeneraran, seríamos inmortales, debido a que el envejecimiento celular no es más que el acortamiento de los telómeros. El hueso más grande es la pelvis o hueso de la cadera. Las orejas y el extremo de la nariz no tienen huesos en su interior. Así llegamos al final de este video. Déjanos saber qué piensas en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y dejar un like si te gustó este video. Nos vemos a la próxima. Chau. Chau.